Se pone en marcha en la Sierra Sur y la Campiña Sevillana el proyecto Más Rural TEA para estudiar las necesidades de familias y usuarios con trastornos de espectro autista y dar una respuesta social y terapéutica. Se trata de un ambicioso proyecto de Autismo Sevilla que se va a desarrollar hasta septiembre de 2025 en una veintena de localidades de la provincia de Sevilla, entre ellas Marchena, La Puebla de Cazalla, Araal, Osuna, Morón de la Frontera y Fuentes de Andalucía, entre otras. Autismo Sevilla lidera la iniciativa Más Rural TEA, un proyecto confinanciado por la Unión Europea, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Fundación MAFRE. Está dirigido a personas con autismo de nuestra localidad y se trata de un proyecto de participación voluntaria y gratuito centrado en evaluar las necesidades de las personas participantes y ofrece un valor importante de orientación, apoyo y seguimiento. Para más información se pueden poner en contacto con la Asociación de Autismo Marchena mandando un email a franciscocamunez.org o en el teléfono 681 39 93 94. Pues este nuevo proyecto no es nuestro, es un proyecto que viene subvencionado con fondos de la Unión Europea con la participación de la Confederación Española de Autismo junto a la Fundación MAFRE y quien ejecuta el proyecto es Autismo Sevilla, ya que ya tiene las infraestructuras y los profesionales adecuados para realizar un proyecto que viene muy bien, que es el proyecto Más Ruraltea. Es un proyecto que está enfocado a la individualidad de la persona con autismo en el entorno rural. ¿Qué ocurre en el entorno rural? Pues muy fácil, que estamos a X kilómetros, muchos kilómetros, de las grandes urbes donde la infraestructura son las adecuadas a las necesidades de este tipo de personas con autismo. Y aquí no tenemos esas condiciones. ¿Qué queremos hacer desde Autismo Marchena? Pues buscamos siempre que se individualicen las necesidades de las personas con autismo, se las adapten según su condición en temas de actividades en ámbito formativo, en ámbito deportivo o en ámbito social, se vayan haciendo sus proyectos individualizados. Porque si no es que es muy difícil sacar una persona con autismo a una sociedad que ni lo entiende ni lo ve. Y es lo que vamos buscando. Con este proyecto, pues lo que arrancamos es con un cuestionario de detención de necesidades de la persona con autismo. En el caso de que la persona con autismo no tenga que desarrollar las dotes comunicativas, pues se haría ese cuestionario a través de un familiar directo. Después a otras familias se haría también el mismo proyecto. Y después el especialista que más contacto tenga con la persona con autismo. Lo cual, pues sacaremos unas conclusiones y haremos un proyecto individualizado según necesidades. Esto buscamos, bueno, es gratuito. Todas las personas que tengan diagnosticadas aquí en Marchena la condición de autista se pueden asumir al proyecto. Es muy fácil. Simplemente o bien nos comunican a nosotros, o bien se le enviaría la información que lo ejecuta Paco Camuñe, de Autismo Sevilla. Se le pone en contacto con él y él ya la participa de las condiciones del proyecto y cómo se iría trabajando a lo largo del mismo. ¿Qué va a ganar la asociación? Súmanos a este proyecto cosas que antes no podía hacer y ahora sí. Pues nosotros ganamos muchísimo. Porque nosotros buscamos la individualidad de la persona con autismo. Que no tengan la necesidad de pertenerse a una asociación. Buscamos que estén integrados en la sociedad. Pues básicamente lo que venimos desarrollando, venimos desarrollando actividades inclusivas. Tenemos nosotros ahora mismo nuestro taller del verano, donde participan personas con autismo y niños normotípicos en igualdad. Hay que entender que las personas con autismo, muchas de ellas, necesitan apoyos individualizados. Lo mismo que hacemos en el ámbito educativo, que se le pone un petí que acompaña a la persona durante toda la jornada educativa, pues aquí hacemos igual. Colocamos una persona especialista, un petí, con la persona con autismo para que le vaya haciendo de acompañamiento, o sea, las veces o la interpretación del entorno y el contexto a la persona con autismo para que ellos disfruten de una sociedad en igualdad de condiciones. En ello también estamos enfrascados. Ahora empezamos, gracias a Diputación de Sevilla, hemos sacado un proyecto deportivo, vamos a sacar un proyecto deportivo, con 10.000 euros que nos dan, y vamos a colocar niños con necesidades, con autismo, en el deporte. Se le va a colocar una persona especialista en autismo para que le hagan la detención de necesidades educativas en el ámbito deportivo. O sea, sería un predeporte. Una vez que arranque el predeporte, esta persona ya podrá aspirar a ser un deporte, porque es difícil detectar las necesidades, las carencias o los intereses de la persona con autismo. Por eso colocamos este especialista. La socialización, socialización y socialización. No tenemos otra. Estas personas necesitan de nosotros y de nuestro entorno para sacarlo de su barrera, que es el autismo. Tener en cuenta que el autismo siempre está delante. Es un muro que impide que el que está afuera vea lo que hay dentro y el que está dentro vea de lo que está afuera. Tenemos que buscar las herramientas y los recursos para que ambos nos veamos la cara. Evitar ese muro, derruir ese muro, o buscar alternativas para que seamos humano con humano. No sé si me explico. Esa es la intención. Buscar la inclusión plena y real en este caso. Como también la buscamos ahora, ahora también hemos presentado nuestras ideas de lo que es a través de las ordenanzas municipales en materia deportiva. Pues nosotros hemos presentado nuestras ideas de lo que sería el tema de la inclusión en el ámbito del autismo. Pedimos que se incluya a todas las personas y sea de apoyo personalizado. Y volvemos al tema de Marruraltea. Sería apoyo personalizado para la persona con autismo. ¿Estas personas tienen atención prácticamente 365 días del año? Bueno, cada persona con autismo es un mundo. No es lo mismo una persona con autismo nivel 1, que es el Asperger, que conoceréis en la sociedad muchísimo. Y hay otras que sí necesitan apoyo todo el tiempo, todas las horas. Que sí, que mientras que estemos cubiertos con el ámbito familiar, muy bien, pero en el momento de la de Andes está cubierto con el ámbito familiar, presentamos una serie de necesidades. Y por eso es importante que desde muy pequeño se actúe sobre estas personas para adoptarlas de herramientas y recursos que tengan un futuro mejor. ¿Se debe un llamamiento a las personas, a las familias, sobre todo que tengan familiares con este problema, con el autismo, para que se asocien, para que pertenezcan a vuestro colectivo, a vuestra asociación de Marchena? Bueno, nosotros no buscamos tener una cantidad de socios enorme. Nuestro objetivo es la integración social con los medios que sean necesarios. Todas las familias de Marchena o personas con un autismo diagnosticada como tal, si tienen alguna duda, que igualmente se pongan en contacto con nosotros, que participen en el proyecto, que es gratuito y hasta buen fin, hasta donde llegue el presupuesto, que buscamos eso, buscar herramientas y recursos para que ellos tengan un mejor futuro. Gracias. 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 Gracias.